Y nosotros lo que creemos es en la igualdad de género. Igualdad de género. Y votaron en contra 18 congresistas del fujimorismo porque decía la palabra género. Ese nivel de absurdo es el que tiene el fujimorismo. Y la señora Fujimori viene a decir, yo creo en la igualdad de género. Su bancada votó en contra de una ley para sancionar a violadores y agresores de niños y de mujeres. Yo no le creo nada y me pareció una hipocresía que tenía que decirlo. Defiendo la vida y la familia y es parte además del decálogo que tiene Fuerza Popular. Voy a siempre rechazar cualquier posibilidad de esterilización forzada. Sobre el mal llamado esterilizaciones forzadas, eso fue un plan de planificación familiar.